Pero primero recibimos a los cuatro fantásticos, mis grandes amigos, Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Richeto y Orlando Pettinati. ¡Hola! ¡Hola, Nati! ¡Hola! ¿Dónde va, Agustín? Muy bien. Hola, Claudia. Hola, Nati. Hola, María Noel. Hola, Orlando. Pero qué belleza. Buenas noches. Están muy lindos y muy lindas, sobre todo. Me encanta ese naranja y ese violeta. Gracias. Vos también estás hermosísima, Nati. Qué grande la mesa. Qué grande la mesa, ¿eh? Qué grande la mesa. ¡Pettin! ¡Hola! La separa una silla. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Durante el corte del jurado, ese lugar lo va a ocupar un invitado distinto cada semana. Ah, bueno. Y mejor que se lleven bien con el invitado porque entre todos van a tener que elegir quiénes van a ser los siete semifinalistas. Igual con el invitado que tenemos esta noche no van a tener ningún problema porque él es un amor. ¡Guau! Es tan amor que yo me enamoré de él dos veces. ¡No! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Qué confesión! Acá hay una historia de más de dos décadas. Muy bien. Más de dos décadas. A ver. La primera vez yo fui su muñeca brava. Y la segunda vez le dije, ¡sos mi vida! Fuerte ese aplauso para recibir a mi querido amigo Facundo Arana. ¡Guau! Buena. Buena. ¡Facún! ¡No lo puedo creer! ¡Hola! ¡Eso es Facundo Arana! ¡Estás preciosa! ¡Muchas gracias! ¡Estás preciosa, preciosa! Yo siempre con sus colgantes. Vos estás igual. ¡Vos estás igual! ¡Qué lindo! Pensar que hace más de 20 años que no conocemos. ¿Vení al centro? Más de 20 años, no lo puedo creer. Más, casi como 27. Mucho más. Fue la primera persona que conocí en la Argentina. Él tocaba el saxo en un canto bar y yo iba con amigos de teatro a cantar un poco. Y ahí nos conocimos, pero ninguno de los dos participábamos de la televisión. Recién estábamos estudiando teatro, así que imagínense, pero después profesionalmente hemos hecho un recorrido. No, la verdad que hemos hecho de todo, lo hemos pasado genial, trabajamos con grandes directores, pero nunca, nunca estuvimos juntos en un reality. Nunca jamás. Este es el primero. Amiga linda, brillas. Y en Uruguay. Brillas. ¿Querés que te cuente de qué va? Por favor. Ocupá tu silla antes de que te la robe, Peti. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias a todos. Es Facundo Arana. Es Facundo Arana. Es el mismo, el que escala montañas, el que se tira en parapente. Es eso y mucho más. Hace todo. Guau. Y todo lo hace bien. Bueno, yo les voy a contar de qué se trata esto, porque por supuesto es nuevo, se lo voy a contar al público. Hoy se van a presentar 10 participantes y ustedes solamente van a poder elegir a 7. ¿Cómo la ves para ponerte de acuerdo con estos? Sí. ¿Cómo con estos? Voy a estar de acuerdo con casi todos. Sí. ¿Por qué él mira así? Facundo Arana. Todos te miramos. Tenemos la costumbre de agasajar siempre a los invitados. Nunca tuvimos invitados, así que él es el primero. Por eso mismo, pero él lo sabe. Lenta todo. Un día llegué, hoy, y me encuentro con él y me dicen, lo conoces. A Petirate le digo, pero por supuesto, además estuve en su programa y justo lo miré a los ojos. Sí. Y le vi en los ojos, que no se acordaban, no tenía ni idea. Él solo se acuerda de las chicas. Y me dijo, pero claro. Y le dije, mentira, no te acordás. Y me dijo, no me acuerdo. Igual, mirá, Facu, vos sos especial, aunque Petir no te recuerde. Porque por ser nuestro primer invitado, y el resto de los invitados también lo van a tener, delante tuyo, fíjate, ¿sabes qué es eso? No lo toques. No lo toques. Es el tan preciado botón dorado. Con ese botón, al participante que se lo des vos y solamente vos, lo pasás directamente a la semifinal. Es tu superpoder. Ok. También podrías intentar que el resto de los jurados no toque el botón rojo, porque odiamos el botón rojo acá. Ok. El resto de los participantes sí, van a tener que pelearla para tener un lugar en la semifinal. ¿Y qué se va a ganar el que llegue a la final y gane Got Talent Uruguay? Contalo, Natalia. Un millón de pesos de nuestros amigos del Banco Santander. ¡Bravo! ¿Se entendió? ¿Les quedó claro? Clarísimo. Sí, clarísimo. ¿El jurado está listo? Siempre. Facu, ¿estás listo? Entonces, que comience el corte de jurado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.